Buenos días, anoche no me despedí, me quedé dormida en el sofá viendo, yo que sé, creo que pusieron un documental Porque no se decidían por ninguna peli, tengo esto, el grano este, me lo toqué un poco y tengo un bulto en la cara Se me olvidó ponerme el arbolete y tengo un pedazo de bulto Bueno, tengo muy mala cara, no puedo abrir los ojos porque me da todo el sol Pero vamos a desayunar tan ricamente en la terracita porque hace un día de maravilla y no me puedo explicar que Sevilla ya estuviera inundada Por cierto que os puse unos vídeos que nos mandaron de cómo estaba nuestra terraza, me quedé loca Hacía súper buen día y de repente se ha vuelto a nublar y parece que está lloviendo Hoy vamos a ir a pasar el día a rota, bueno a pasar el día, a comer básicamente a rota A ver qué tal está el tiempo porque el sol va y viene, yo me he puesto manga corta, María también Pero mis lunaritos inseparables y una sudadera también vienen porque no sabemos cómo va a estar el día No, pero no creo que la promesa así está a rota, va a pasar muchísimo loco Dios, lo que es, tío Es el día de hoy, no sé, no sé, no sé El día de hoy ya te voy a subir loco ahora de repente hace sol y estamos aquí en el caribe y a pie de playa que ha salido el sol nos ha caído la del tigre por el camino y de repente ahora solazo ah Bienvenidos al concierto, gracias por estar aquí Nuestro impulso no será que eres eléctrico Carolina, se está riendo de mí porque no sé posar en las fotos Bueno, hemos echado un ratito muy bueno y nos vamos de vuelta para decir Y cenar tres veces Hemos venido a dar un paseíto por la playa antes de que se vaya el sol del todo Que le queda diez minutos Mira cómo está saliendo la luna por ahí Pero es que no se aprecia para nada lo bonito que se ve en persona Buenos días, creo que anoche no me despedí tampoco, también me quedé dormida Pero María y yo hemos venido Uy, estoy un poco contra Lu, ahora, ahora, ahora María y yo hemos venido a... ¡Tarán! Un vivero Soy feliz Le he propuesto a María comida y adicción a las plantas A ella también le gustan un montón Le he propuesto venir al vivero Y aquí estamos las dos Gozando Mirad el vaca, tía El otro día vi una igual Que tiene la soja súper pequeña Qué mona, tía, tía que yo vine que estaba vacío, tía Uy, 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 uy Ayer lo dije por Instagram Pero creo que por aquí no lo he dicho Y es que tengo una obsesión últimamente Con las plataneras Necesito una platanera en mi vida Me encanta, me parecen súper mega bonitas Y ayer estuvimos en un sitio que había un montón de plataneras Y me hice fotos con las plataneras Y digo, quiero una Quiero que voy a comprar una Voy a poner en la casa del pueblo Aunque sea en una maceta Y estoy viendo ahí plataneras El paraíso de las plataneras Creo que voy a llevar una de estas pequeñitas Ya tengo una Ayer me puso mi amiga Lea en Instagram Que tuviese cuidado que a su abuela Le habían levantado el suelo de la casa Y yo pensaba tenerla en maceta Pero después de que ella me ha dicho eso Me he estado fijando en todas las macetas que hay aquí Y están la mayoría de las macetas reventadas O sea, quiere decir que las plataneras Tienen unas raíces considerables Y que tendré que tener cuidado Y cada cierto tiempo cambiarle la maceta Y ponerle una más grande Para que no reviente la maceta Y no sé si poniéndole una de barro La va a reventar también Pero bueno Esta ha sido la elegida Es pequeñita Pero prefiero que sea pequeñita Y vaya creciendo poco a poco Sigue haciendo solazo Pero lo que veo Es que o ha llovido O le iba regado Porque la mesa está encharcada Y hemos estado viendo una serie Bueno, yo me he dormido La verdad María creo que también se ha dormido Y ahora nos hemos arreglado Yo me he puesto esta camisa Y mi fitillo blanco Y las converse Y nos vamos Porque hace mil años Que tengo muchas ganas Venimos una vez La despedida de soltera De mi amiga Que fuimos al camping ese tan chulo Hace casi un año ya Fuimos a comer al califa Y tenía muchísimas ganas De volver al jardín del califa Un restaurante que hay en Bejer Que me encanta Con comida árabe Y como sabía que veníamos A lajecira Reservé Hoy Que era el sitio que había libre Porque quería para el viernes Como veníamos desde el jueves Quería reservar para el jueves El viernes Pero estaba todo súper lleno Y conseguí reservar para el sábado Lo que pasa que es súper temprano A las ocho y pico Entonces Vamos ahora a caminar a ver Hay que ver lo bonita Que ha dejado María Sus plantitas Y las mías están aquí Cuando nos vayamos Mini platanera Y eso Vamos a cenar en el califa Tengo el pelo mojado Porque vamos con muchísima prisa Aunque los niños están ahí Tocando la guitarra Pero vamos con prisa Porque hemos reservado muy temprano Y tenemos que ir hasta allí Y eso Vamos a cenar Comida árabe Que me apetece un montón Pastela Tallín Cuscú Qué rico Dios mío Estamos alucinando porque María me acaba de quitar el sitio Por eso estamos alucinando No, por eso no estamos alucinando Sí, no estamos alucinando Porque todo el rato Huimos de la lluvia O la lluvia huye de nosotros No sé Nosotros de la lluvia Hemos visto que en Sevilla Estaba cayendo el diluvio Y aquí el sol Ahora Que hemos desayunado al sol Hemos almorzado al sol Y ahora Hemos dormido la siesta Y ha caído el diluvio Vamos a cenar al sol también Vamos a cenar al sol Hemos dormido la siesta Y ha caído el diluvio Y ahora Hemos salido Bueno, vamos a comer Que no hemos comido todo el día, ¿vale? Ay, qué tal Tío tienen a Odín ya está con nosotros Ya hemos llegado a ver Que por cierto Es precioso Me encanta este color No sé si lo he dicho alguna vez Pero me encanta Bejer Y No sé si me escucháis con el viento Pero será que Semana Santa O yo qué sé Que está cortado Y no se puede subir con el coche Entonces Vamos a buscar una alternativa Para subir Ah, mira Gracias por ver el video 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 Y ya no me despido pues Os voy a dar las buenas noches Que os quiero un montón Que nos vemos mañana Y que buenas noches Adiós Hemos parado en el camino Al mirador que hay Y esto Uy, no se ve Bueno, todas las luces de ahí Es África Marruecos El estrecho Es que no se ve ni mi mano Hola Esto es el estrecho de Gibraltar Tienes que no como la hermosa ¡Gracias!